no hay se acabó el año muy bonito o no bonito dentro de todo porque mira hay vida y salud que lo importante como tan las cosas actualmente es lo que uno tiene que agradecerle a lo que usted crea yo no yo el destino la energía la fuerza en dios usted creen yo hay que agradecer porque hay vida y salud y va a llover va a llover tú sabes que uno que vive en barrera sin garita el techo el sting la voy a saclar así que no mala mucha paja último vídeo del año de nick to know si bien como así como melancolico porque ya se acabó el año se acabó un año muy bonito un año muy aleccionador yo lo puedo definir con la palabra un año que nos enseña tantas cosas pero cada vez nos dio grandes momentos que nos depara para el 2022 vamos a ver qué dicen los mayas de esta manera iniciamos nick to know mi gente hermosa como los dije se acabó el año se acabó el 2021 un año que nos enseñó tantas cosas pero le damos la bienvenida a un 2022 que hay mucha incertidumbre que va a pasar a nivel kobe que va a pasar con la economía del país a nivel mundial tantas cosas que cambiaron que esta pandemia cambió la gente tiene mucha esperanza tenemos mucha esperanza en que el 2021 va y mejora todo esperemos que así sea pero otros que también tienen esperanza y que también van haciendo sus predicciones porque ellos no estuvo a sus calendarios sus cosas son los mayas ya que el calendario los maya una cosa realmente escucha mucho y ellos ya lanzaron su predicción esto es lo que va a pasar en el 2022 según su calendario así que vamos a ver a continuación con lo que va a pasar que somos mayas el sincronario maya o también conocido como el calendario maya se utilizaba mejor dicho para saber más sobre la energía natural del sol la luna y los planetas por ellos esta herramienta ha sido utilizada por expertos para saber lo que viene para este 2022 entonces este calendario se divide en dos partes dos mitades pongamos el primer semestre segundo semestre pero va de julio a julio sea de julio 2021 a julio 2022 es un asunto extraño yo lo sé pero bueno es el calendario los mayas y hay que respetarlos para aquellos quienes creen entonces ellos recomiendan que para el primer la primera mitad del año 2022 la energía disponible tiene que hacer más que todo en cómo hacerle caso a la voz interior y como que expresar lo que uno siente es como las recomendaciones más fuertes que ellos dan para la primera mitad de el 2022 para ello se necesita dar pasos firmes en lo que respecta a nuestro deseo y nuestro sentir y es que es tiempo de pedir mucho por el bien colectivo y no sólo por el de uno mismo no es sobre unos otros sino todos en red y es conexión y cuidado con la tierra que nos da lugar para desarrollarnos tener conciencia colectiva es un acto de amor indicó el medio internacional karim sobre este tema así que ya saben esa gente dividora que nada piensa en uno mismo para el primer semestre del año esto no puede ser tienes que pensar en el bien común y esto me parece maravilloso para la segunda mitad del 2022 quienes piden ellos quienes vienen los mayas según la luna la cosa del asunto ellos piden que nos liberemos de las ataduras así como le escucha esta etapa se busca como lo mencioné anteriormente la liberación de las ataduras se busca que dejemos que todo fluya soltar y no aferrarnos a algo además de que se buscará cambiar lo colectivo estas son las grandes recomendaciones de los mayas para el primer y el segundo semestre ya lo saben el primer semestre expresar ser honestos expresar lo que sentimos y también pensar en el bien común en lo colectivo y en el segundo semestre liberarnos de las ataduras y todas estas cosas como que no tienen así como limitado o no liberarnos de todo eso son las recomendaciones de calendarios de los mayas que muchas personas en el mundo siguen al pie de la letra señores por mi parte agradecerles por este año maravilloso que nos acompañaron durante cada vídeo cada cosita cada post cada algo señores gracias por estar conmigo en cada vídeo de nix uno la verdad es invaluable que estén conmigo por acá muchas gracias y no tengo palabras para agradecerle para el 2022 la mejor de la suerte la mejor de la energía a nivel personal a nivel emocional y también a nivel laboral y profesional porque también todos queremos estar bien en este ámbito feliz año nuevo que la pase de maravilla junto a sus seres queridos su familia o con la persona o de la manera en que usted lo hace feliz gracias y será entonces hasta el próximo 2022 con más entretenimiento de más diversión en este paso que tanto nos encanta que es nick to know en el youtube de telemetro felices fiestas y será hasta la próxima se me cuida